Para mirar los tipos de ladrillos que existen, hay que definir que el ladrillo o adobe es una mezcla de arcillas o simplemente una cerámica que se usa en la albañilería y construcciones grandes. Básicamente entonces todos estos tipos de ladrillos se dan a través de procesos diferentes, pero todo se da de una manera o con moldes o estructuras que usan entonces o que dan unos tipos de ladrillos específicos. Si miramos esta parte podemos encontrar como primer argumento el ladrillo de arcilla, eso se da a través de un molde, no es un extrusor sino un molde, el cual se utiliza para fabricar este tipo de ladrillos. Está también el ladrillo de tierra perforado, como podemos mirar tiene también unos círculos y también unas estrías que se van hacia las partes de los lados, lo cual busca entonces fijar mucho más el tema de ir argumentando o construyendo, es decir entonces la manera en que se pueden ir también pegando unos con otros. De esa manera entonces apadrece el ladrillo de 15 centímetros y aunque también lo hay de 10, que es la manera como se conoce y es porque su parte o su grosor es la que mide esta parte. Básicamente este ladrillo que se observa, esa parte o ese grosor mide 15 centímetros, pero el ladrillo de 10 mediría entonces 10 centímetros. También se conoce por sus huecos, el ladrillo de 15 tiene 6 huecos y el ladrillo de 10 tiene 3 huecos. Aparece el ladrillo de barro y esta sería la imagen más precisa para describirlo o conocerlo. Aparece entonces el ladrillo decorativo y básicamente es un ladrillo mucho más pequeño y se busca entonces mirarlo a través de una estructura mucho más definida. Si miramos el tamaño también es muy diferente, es un tamaño mucho más pequeño que el ladrillo de 15, que el ladrillo de 10 y en verdad entonces también es un tipo de ladrillo y tiene una terminación muy muy pareja. Por lo cual entonces no necesita ni revocarse ni estucarse, simplemente se deja a la vista. Aparece el ladrillo refractario. El ladrillo, podemos mirar entonces que en comparación con el ladrillo decorativo es mucho más, es muy diferente elaborado quizás con otros tipos de componentes a los que hemos visto anteriormente. Aparece el ladrillo rústico y este sí que es elaborado con productos o elementos bastante diferentes ya que dan un secado diferente y un color también muy característico. Además de la manera en la que se mira ya que su propio nombre lo dice ladrillo rústico es porque tiene unas terminaciones muy inexactas con unos relieves muy muy claros o muy fáciles de notar. Aparece el ladrillo para piso y básicamente sería hablar del ladrillo de arcilla, que es de arcilla, tiene un secado más especial para que pueda también dar un tipo de fijación más específica.